En abril, en la familia, los niños y las niñas son reconocidos como personas responsables de su vida y se les educa para que ejerzan sus derechos y deberes. Para que conozcan nuestros derechos y los puedan respetar. Deberes y derechos también tenemos. Niños y niñas, con amor los aprendemos. Responsables, como mamá y papá. Si al Señor queremos, en todo y mitad. En abril, en la familia, los niños y las niñas son reconocidos como personas responsables de su vida y se les educa para que ejerzan sus derechos y deberes.